Che, no sé qué hacer, me compro un Galaxy A12 a 80.000 pesos en una multinacional, me endeudo a cuotas, me las juego por Celucash y me compro una alta gama al mismo precio del que me venden un gama media-baja en esas multinacionales. Te voy a contar mi experiencia con esta empresa, porque no es más una PyME, esto está hace 8 años acá en Argentina y también vi que están por México también, así que están vendiendo muy bien y son celos reacondicionados. Ahora, cuando uno habla de reacondicionados, la palabra menciona, piensa, es un teléfono reparado, es un teléfono que quién sabe qué le pasó, si se cayó de un edificio, si se cayó el agua, bueno, no necesariamente tiene que ser reparado. Así que, estamos en una nueva colaboración con Damián y te voy a contar cómo fue mi experiencia comprando en esta empresa. Bueno, Celucash vende por dos medios, su página web y por Mercado Libre. Este es un Galaxy S20 FE y la verdad lo compré por Mercado Libre porque estaba más barato, en la página oficial estaba a $77.000 y acá $71.200. Esto es en un pago, hay otra publicación también que está a $81.000, también en estado bueno, ahora vamos a hablar de esto, del estado. Pero te deja hacer hasta 6 cuotas sin interés. Vamos a ver el tema de los estados. ¿Dónde está? Que no lo encuentro. Condición. Tenemos condición como nuevo, que son equipos que están iguales a nuevo, es decir, no tienen detalles de uso, ni marcas en los bordes, ni en pantalla, ni en la parte de atrás. Funcionan igual que nuevo. Condición muy bueno, equipos con detalles de uso muy leves, estéticamente están 9 puntos, no más de 2 marcas, de menos de 2 centímetros en los bordes, o tapa de atrás, pantalla intacta. Y condición bueno, que sería la peor, son equipos que tienen detalles de uso, marcas en los bordes y tapa de atrás. Pueden presentar alguna marca en la pantalla, pero la misma no tiene golpes ni rajaduras. Estéticamente, están 7 barra 8 puntos, pero funcionan como nuevo y traen garantía de 3 meses. Las 3 condiciones traen garantía de 3 meses. Ahora, este lo compré, como acá dice, con estado bueno. Pero es un poco contradictorio, porque ahora lo van a ver. Está, como a mí me llegó la unidad, y a Martín, que es un compañero del grupo, que también compró acá en Silucash, él compró dos ya, le vino en el mismo estado que a mí. Estamos en una condición muy buena. Vamos a hacer el unboxing del teléfono. Viene así. Deslizamos la caja hacia abajo. Acá tenemos esto que dice garantizado, que yo, equipo usado, con garantía, bueno. Abrimos. El teléfono viene exactamente así. Se presenta como equipo recondicionado. Este equipo fue sometido a un riguroso proceso de recuperación y testeo, para asegurar la extensión de su vida útil. Sacamos. Y exactamente así viene el teléfono. Esto está nuevo. Acá, no sé si se llega a ver. Voy a hacer un poquito de zoom. Ahí creo que se llega a apresar. Tiene el film. Bueno, un poco se apresa. El film del plástico protector. Del embalaje tiene. Y a Martín le llegó en el mismo estado. Así que no es que se equivocan. Yo creo que esto de la condición es más válido o se comprende mejor con los teléfonos viejos. Un S7, un S8, un S9. Bueno, un S9 compró el youtuber Tecnocet. No sé si lo conocen. Hace unos días subió un unboxing como este que estoy haciendo yo. A su canal de YouTube. Y ese S9 lo mostró. Y por ahí sí era estado bueno. Tenía más marquitas. Pero es un teléfono más viejo. Este es un teléfono que salió hace muy poco. Y les voy a mostrar la única marquita que tiene. Que es esa que está ahí. Y voy a poner la luz para que se vea mejor. Eso es todo lo que tiene. Y a simple vista no se nota. A ver si puedo bajarle la intensidad. Estoy grabando con el G7 Plus. No, no puedo. Bueno, eso es todo lo que tiene el teléfono. Pero después está nuevo esto. A ver si les puedo mostrar ahí. El detalle del plástico. Está de embalaje. Por eso lo pagué a mitad de precio. Vamos a cargar la linterna. El teléfono funciona bárbaro. No me da ningún problema. Está a 10 puntos. Y como les decía. El usuario Martín. El grupo de Telegram. Compró dos. Y es en la misma condición. Así impecables. Me tocó la versión Snapdragon. Ahí. Ven. Qualcomm Snapdragon 865. A este compañero. Martín. El primero que compró. Que fue de color rojo. Le vino con el Exynos. Y el segundo que compró. Que fue azul. Le vino con Snapdragon. Este es como un verde. Hermoso. Me encanta. Me vino con Snapdragon. Así que. Igualmente. Él comentó. Él comentó. Que Exynos. Y en el Brown. Le rinde igual de bien. Así que no es un problema. Y Celucash. A mí. Me dio el teléfono. Con este cable. Que es marca Stark. Que es una calidad intermedia. Si lo cuidas dura. Y este cargador. Que es genérico. Que sirve para salir del paso. Yo no lo voy a hacer. Porque la verdad. Que lo estuve probando. La temperatura la mantiene bien. Y lo carga en dos horas de 0 a 100. Pero si querés. Te podés comprar originales. Para salir del paso. Y la verdad. Que si es por mí. Que no traiga nada. O sea. Que no traiga ni cable. Ni cargador. Por lo que cuesta el teléfono. No existe este precio. Esta condición. No existe. Y recondicionado. No siempre quiere decir. Reparado. Para mí. Que esta unidad. Estuvo de exhibición. Bajo vidriera. En algún local. Y se ve que le habrán hecho esa marquita. Y no lo pueden embalar. O alguien. Que lo compró. Lo tuvo muy poco tiempo. Que hizo plan canje de Samsung. O alguien. Que. Este. Le hizo esa marca. No le gustó. Y lo devolvió. Y bueno. Ya está. Cagaron. O sea. Perdón la palabra. No necesariamente. Tiene que ser reparado. La verdad. Que yo lo estuve viendo detalle. Y la pantalla cambiada. No tiene la pantalla cambiada. Podés tener mala suerte. Pero lo podés devolver. Si te das cuenta. Que tiene la pantalla cambiada. O sea. No hay motivo. Ellos. Te pasan todos los datos. Vos podés devolver el teléfono. Y ellos te devuelven la plata. Recomiendo comprarla acá. Sí. Desde ya. Son. Siempre fueron amables conmigo. Siempre respondieron todas mis dudas. Eh. Y. No estamos en una situación económica. Para joder. El teléfono es una primera necesidad. No podés vender un teléfono que no sirve. Como. A ver. Para mí los teléfonos de la banda media baja no sirven. Son teléfonos. De. Desecho. O sea. No podés vender un Moto G30. Para mí no me sirve. Moto G31. No. 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 Tal vez. Si nunca probaste un teléfono de alta gama. No. 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 No te sirven para trabajar. Es muy complicado. Y esta es una empresa que te da la posibilidad. De tener un teléfono de alta gama. Al precio que ellos te venden un Moto G31. Por ejemplo. Bueno. Es un poco más barato el G31. Pero. Te podrías conseguir un S10e. Por ejemplo. Que es 80 veces mejor que ese Moto G31. Así que es para pensarlo. Es para reflexionarlo. Yo acá lo que veo es una empresa. Casi tiro el trípode. Es una empresa que está comprometida con la crisis económica. Y con la gente que. Y con el pobre. Y con el pobre. Asalariado. Que no se puede comprar un teléfono bueno. Así que bueno. Esto es el Ucash. Súper conforme. Súper contento. Y se necesitan más empresas así. La verdad que se necesita más. Así que bueno. Nos vemos en una próxima colaboración. En un próximo video. Y cualquier duda en los comentarios. Cualquier crítica constructiva. O lo que sea que me quieran decir. Cualquier pregunta que yo por ahí no haya respondido acá. Yo dije lo básico. La condición del teléfono. Mostré en el estado que vino. Y hice el unboxing con todo lo que trae. Pero cualquier cosa. Sí. Respondemos. Respondemos. Y si quieren también se pueden pasar por Telegram. Y pásense por Bandageek.com. Nos vemos en un próximo video.